Estamos con ustedes trayéndoles esta segunda parte del estudio de la sanidad interior y liberación. Hoy vamos a ver el tema del alma. El día de ayer estuvimos viendo el tema de lo que fue sanidad interior, liberación, pero en el área del espíritu. Y la última vista que tuvimos fue la que están viendo ustedes en pantalla. Y hablábamos que el hombre no regenerado siempre se va a inclinar a pecar contra Dios. El hombre que no tiene Jesús en su corazón, su tendencia siempre es pecar. ¿Por qué? Porque no tiene una mente renovada, un alma renovada. Y nosotros es lo que vamos a ver ahora, que nosotros, el alma, tenemos que hacer dos cosas con ella. Tenemos que transformarla y tenemos que renovarla. ¿Cuál es el medio por el cual se va a renovar? La palabra de Dios. Y es el estudio que vamos a ver el día de hoy. Pero para todos aquellos que se perdieron la primera parte, ahí están los teléfonos en pantalla para que nos llamen. Y ustedes nos digan, yo no pude ver la primera parte, yo quiero que me manden el DVD a mi casa y con gusto se los vamos a enviar. Si nos dejan todos sus datos, su dirección completa. Claro que cuando les llegue ahí a su hogar, si ustedes pudieran enviarnos una pequeña ofrenda, lo que Dios ponga en su corazón. Solamente que pueda incluir los gastos de envío y del material que se está haciendo. Porque la verdad, estamos recibiendo muchas llamadas. Tenemos muchos pedidos ya, gracias a Dios. Porque hay gente interesada en aprender más de la palabra. Ya salieron muchos estudios de profecía hacia sus hogares. Muchos ya lo recibieron. También los estudios del Espíritu Santo, parte 1 y parte 2, que habla de los dones. Tantos temas preciosos que tocamos en la obra del Espíritu Santo. Ya salieron muchos DVDs y otros están ya por salir. También el tema de la guerra espiritual. Ya está, en esta semana los estamos enviando. Discúlpenos porque no se los mandamos luego, luego. Pero son bastantes DVDs los que tenemos ya por enviar. La verdad que les agradecemos por todas sus llamadas. Aunque sea a medianoche, ustedes sigan llamando. Si está ocupado el teléfono, si les sale ahí la grabación, usted deje su teléfono, su dirección. O nada más su nombre y su teléfono. Y nosotros nos comunicamos nuevamente. Algunos han llamado, pero no nos dejan su teléfono. Y como se reciben muchas llamadas, no sabemos cuál es cuál. Y por eso a veces ya no les regresamos las llamadas. Pero déjenos el recado. Díganos, soy esta persona, mi teléfono es este. Llámenme porque estoy interesada en un DVD o porque quiero oración. Si usted quiere oración, llámenos también. Queremos orar por sus necesidades. Y recuerden, no les estamos cobrando este DVD. Si Dios pone en su corazón el apoyarnos con una pequeña ofrenda, se los vamos a agradecer para poder continuar con este envío. Porque todo requiere gastos y estamos mandando muchos DVDs. Algunos están pidiendo también el estudio escrito y pues también es gasto de tinta. Y pues para poderles enviar a todos ustedes, si ustedes nos pueden apoyar también con una pequeña ofrenda. No le estamos diciendo 100 dólares, 200 dólares para que continúe. No, 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 lo que Dios ponga en su corazón, 5 dólares, 10 dólares, lo que Dios ponga en su corazón, si puede. Si no puede, no deje de llamar. Porque algunos han hablado y dicen, pues no tengo trabajo y pues yo quiero el DVD. No importa, usted lláme, se los vamos a mandar. Si usted no puede, tal vez otra persona puede ayudarlo. Por eso usted bendiga a otra persona. Si usted no puede, no se preocupe, como quiera le va a llegar el DVD. Lo que queremos es bendecirlos con estas enseñanzas y que los compartan a sus familiares, a sus vecinos en el trabajo o a sus familiares que están en otro país. La semana pasada, como decíamos ayer, también mandamos a Irving que la hermana decía, pero es que ya lo quiero porque mi hermana se va a ir a México. Y pues nada más quedan dos días. Después rápido hicimos el sobre, lo llevamos al correo y ya salió y llegó gracias a Dios. Y pues si ustedes necesitan también escrito o denos su correo electrónico, también lo tenemos en correo electrónico para que, en papel, para que usted le llegue también a su casa y lo pueda compartir con otros. Y vamos a continuar con ese tema. Ahí están los teléfonos en pantalla para que nos llame. Y vamos a continuar hablando del alma. Vamos a continuar hablando de las dos partes que trabajan con ella. Trabajan las emociones y trabaja la mente en conjunto con lo que es estas tres partes del alma. Y vamos a ver lo que ustedes están viendo en pantalla acerca de la mente renovada. Ustedes ven que la mente renovada, una mente no renovada, o sea que una persona que no lee la palabra de Dios, que no se mete en oración, en comunicación con Dios. Si no nos metemos en comunicación con Dios es porque no estamos teniendo ese contacto aún también con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos da ese deseo de hablar también con Dios. Entonces cuando no hay una mente renovada, entonces la mente no renovada le va a enviar, fíjate lo que hace, envía pensamientos. ¿Y cómo irá a hacer esos pensamientos si no está renovada? Van a hacer pensamientos lucuriosos, pensamientos malos, pensamientos que no le agradan a Dios. ¿Y a quién se los envían? ¿Se los están enviando a las emociones como lo estás viendo? Entonces esos pensamientos llegan malos y llegan a las emociones. Cuando llegan a las emociones, fíjate lo que hacen los pensamientos y las emociones, ¿Qué cosa tan tremenda? Ahí va dando vuelta hasta que llega a la voluntad del ser humano. Dijimos en la parte 1 que la voluntad es donde tú puedes decidir entre el bien o el mal. Tú escoges el bien o escoges el mal. Dios respeta tu decisión. Tú puedes decidir, tú puedes escoger, tú puedes rechazar, pero tú tienes que decidirlo. Dios no te obliga a nada. Entonces, como podemos ver, los pensamientos y las emociones, ellos dos van y tratan de seducir a la voluntad. Y la voluntad, como ya dijimos, es ahí donde tú tienes esa decisión. Escoger lo bueno o lo malo. Dios no te obliga a nada. Tenemos ese liberal petrío para escoger por medio de lo que es la conciencia, que es una parte del espíritu. ¿Te acuerdas que el espíritu se divide en tres? Y una de ellas es la conciencia. La conciencia te hace ver que está bien y que está mal. Pero dentro de las partes, de las tres partes que también tiene el alma, está la voluntad. Y la voluntad ahora se encarga de decidir. Ella escoge lo bueno o escoge lo malo. La conciencia te dice, está bien o está mal. La voluntad escoge lo bueno o lo malo. Decide, rechaza hacia un lado, pero Dios no te obliga a nada. Como Él no te obliga a ser salvo, tú tienes ese libre albedrío para escoger o vida eterna o la condenación. Tú como creyente tienes ese libre albedrío para escoger las bendiciones de Dios o para rechazarlas. Pero entonces vemos que cuando una mente no está renovada por medio de la palabra, entonces los pensamientos van a las emociones y ellos dos van a seducir a la voluntad. Y es ahí cuando entonces la voluntad decide hacer lo malo. Si tú eres un creyente que no lee constantemente la palabra de Dios, eso quiere decir que no estamos viviendo bajo el espíritu. Estamos viviendo bajo la carne. Por eso vienen del descuido espiritual. Por eso ya nos sentimos bonitos en la iglesia, en la calle. Por eso ahora somos diferentes. Ahora ya no tenemos ese gozo. Porque las emociones, cuando no está la mente renovada, empiezan a debilitarse, empiezan a controlarte a ti y no tú a las emociones. Entonces estamos viviendo bajo la carne en lugar de bajo el espíritu. Una mente no renovada es la que vive bajo la carne. ¿Eres un creyente que vive bajo el espíritu o bajo la carne? ¿Renuevas tu mente, tu voluntad, tu alma con la palabra de Dios? Entonces, si no lo hacemos, entonces vienen los malos pensamientos. Y esos malos pensamientos llegan a las emociones y luego ahí, ¿qué por qué caímos? Y le echamos en ocasiones la culpa al diablo. O le decimos, el Señor me tentó. No, es mentira. Y ahí se cumple lo que dice Santiago, capítulo 1, del versículo 13 al versículo 15. Fíjate lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Fíjate bien. Sino que cada uno es tentado. Fíjate, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es esa concupiscencia? ¿Qué es atraído y seducido? Es cuando viene la tentación por medio de un mal pensamiento, cuando no está tu mente renovada. Entonces, fácilmente tú le das a dar oportunidad a esos malos pensamientos a que caigan en ti y se lo manden a las emociones. Y entonces ellos dos van y seducen a tu voluntad y escogen lo malo. Entonces, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, que tu voluntad llegó a ser atraída y seducida. ¿Por qué? Por las emociones y por los malos pensamientos. ¿Pero por qué? Porque no tenías una mente renovada. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? ¿Quién tiene la culpa? El enemigo te trajo los malos pensamientos. Pero no tuvo la culpa. La tuviste tú. ¿Por qué? Porque tú le diste permiso al enemigo. Dios reprenda al diablo con tanto pensamiento absurdo que pone en ocasiones en la mente del ser humano. Pero nosotros tenemos esa voluntad para poder decidir entre lo bueno y lo malo. Tú conoces. El Espíritu Santo te habla. Y te dice, esto es malo, esto es bueno. Pero tú no te va a obligar a escoger lo bueno. Sino que te dice, tú puedes escoger. Pero nosotros queremos escoger lo malo. Y no renovamos nuestra mente con la palabra. No nos metemos a la palabra. ¿Dónde está tu Biblia? ¿Está en el carro? ¿Está polmeada? ¿Está arriba del librero? A veces no la encontramos. ¿Dónde está la Biblia? La leemos a diario. La leemos a diario. Nos metemos en la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios y querer revelación. Y luego vamos a la iglesia y decimos, Señor, quiero sentir tu presencia y dame más de ti y dame más de ti, pero nosotros no le damos tiempo ni siquiera para leer la palabra. Por eso no hay mentes renovadas, por eso no hay vidas transformadas, por el poder de la palabra. La palabra de Dios nos transforma nuestra mente, transforma nuestra voluntad, puede transformar las emociones. ¿Para qué? Para no caer en pecado, para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no bajo la voluntad del hombre. ¿Cuál es la voluntad del hombre? Es tú y yo lo que dice, yo quiero hacer mi voluntad. No, no es tu voluntad. Tú vas a hacer la voluntad de Dios. Pero si no hay una mente renovada por la palabra, no vamos a poder cumplirla. No vamos a poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora tenemos en el siguiente cuadro, renovar la mente. ¿Cuándo hay una renovación de la mente? Cuando está el nuevo hombre. El viejo hombre tiene que ser despojado. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. El viejo hombre queda atrás cuando tú aceptas a Jesús como tu salvador. Tu espíritu fue cambiado de posición. El hombre viejo quedó atrás. Pero en ocasiones, si no es renovada nuestra mente, si no vivimos el proceso de santificación, oye, tú vas por la calle, se te atravesa alguien en el carro y luego, luego empieza a salir la mala palabra, la maldición. Cuando tú batallaste con problemas de fornicación, con problemas de adulterio, luego viniste a Cristo. Pero si tú no te sigues metiendo en la palabra, si tú no buscas de Dios, va a venir la tentación. Va a venir esos malos pensamientos. Si tú no tienes una mente renovada, ese pensamiento te va a llevar a las emociones. Ay, qué mujer tan bonita. Ay, qué hombre tan guapo. Y entonces, entre las emociones, como lo vimos en el cuadro anterior, entre las emociones y la mente, seducen la voluntad. Y la voluntad dice, sí, voy a engañar a mi esposa. Voy a engañar a mi esposo. Entonces, si no dejamos atrás a ese viejo hombre, él se puede levantar. ¿Cuándo se va a levantar ese viejo hombre? Cuando nosotros no renovamos nuestra mente. Dice Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu. Fíjate bien, renovarse en el espíritu. Tener una mente renovada, un espíritu renovado. Dice, en el espíritu de vuestra mente. Por eso tenemos que llevar cautiva todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que siempre esté ese nuevo hombre. Ese nuevo nacimiento siempre esté en nosotros. Pero hoy tal parece que ese nuevo nacimiento desaparece del ser humano, del creyente. Pasan tres meses, un mes, bien contento porque aceptaste a Jesús, pero después vuelves a lo mismo. Vuelves al vicio. Puede uno volver tal vez a las drogas. Tal vez volver a querer ver a la mujer, a la mujer ajena. ¿Por qué sucede todo eso? ¿Por qué viene la tentación y puedes seducirte y tú caes en pecado? Porque no hay renovación de la mente, renovación del alma. Y la Biblia dice que tenemos que estarnos renovando. Eso es la vida de santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero hoy todos dicen ya que es algo anticuado. Hay muchos lugares que ya no quieren ni en las iglesias que se predique de santidad. Porque eso es para los viejitos. Porque si me hablan de santidad en la iglesia, la gente se me va a ir. Hay que hablarle bonito. No, hay que hablarle la palabra de Dios. Lo que es, es lo que es. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y si Él nos dice que sin santidad nadie verá al Señor, entonces tenemos que cada día ser mejores para Dios. En espíritu, cuerpo y alma, lo mejor para Dios. Viviendo esa vida de santidad, cada día llegando a la estatura del varón perfecto. Ser como Jesús, la mente de Jesús, un corazón como el de Jesús. Pero solamente a través de la renovación de nuestra mente, de nuestra alma. Nosotros ahora vemos aquí en esta pantalla, como el enemigo lo que ataca en la vida del hombre es la mente. ¿Por qué? Porque si ataca tu mente, te puede destruir. Todo problema empieza por la mente. Aún de enfermedades pueden ser ocasionadas por problemas de el alma. Recuerda, la mente es una área de el alma. El alma está compuesta por tres. La mente, las emociones y la voluntad. Las emociones y la mente quieren seducir a la voluntad para que cometa lo malo. Si el enemigo logra controlar tu mente, atacar tu mente, y tú no estás renovándola, ni llevando pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, cuando te ponen la mente, oyes, mira qué bonito está el pecado, mira qué bonito está esa mujer, qué guapo está aquel hombre, mira, nadie se va a dar cuenta, tu pastor no se va a dar cuenta, tu esposo, tu esposa no se va a dar cuenta. Y aunque sea con la mirada, ahí estás pajareando, ya caíste en la trampa del diablo. Vino a atacar tu mente, tu mente llevó todo a los pensamientos, y luego fueran las emociones, y ay, qué bonito se siente, hasta que tú dices, claro, voy a caer. Tú escoges el bien o el mal, y luego se le echa la culpa al enemigo. Somos nosotros en ocasiones que le damos cabida al enemigo para que ataque nuestra mente, pero nosotros podemos detener todo dardo del enemigo, todo dardo que viene a atacar nuestra mente. No podemos permitir que los pajarillos vuelen a nuestro alrededor, pero sí podemos detener que vengan y hagan nido sobre nuestra cabeza, porque la Biblia dice, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Jesús pensaría así como estoy pensando yo, hacerle mal a la gente. Finalmente, el campo de batalla, donde el enemigo va a atacar al creyente, es en la mente. Por eso tenemos que tener una mente renovada, y una mente transformada. Nosotros vemos ahora en la pantalla, que hay una barrera, que Dios ha diseñado en la vida del ser humano. Esa barrera, Dios no la traspasa, que aunque Él puede, no la traspasa, porque Él es caballero. Pero hay otra cosa, el enemigo no puede traspasar esa barrera. ¿Cuál es esa barrera que hay en el hombre? Es la voluntad. ¿Sabías tú que aún el enemigo no puede leer la mente? No puede leer lo que hay en tus pensamientos. No conoce tus pensamientos. Dios sí, pero el enemigo no puede leer tu mente. Lo que Él no puede traspasar es tu voluntad. Pero tú eres el que vas a decidir hacerlo bueno o hacerlo malo. Esta barrera no la atraviesa el enemigo. Pero si es traspasada, si Él logra ganar terreno en ti, y tú caes en pecado, tú caes, te ganan las emociones, te ganan los malos pensamientos. No es porque Dios te tentó. No, no es así. No es porque... La última culpa que hay aquí es porque nosotros le damos cabida en ocasiones. Dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Si Él gana terreno en nuestra vida, es porque nosotros le hemos permitido, con nuestra voluntad, hemos decidido y le decimos, está bien, puede suceder este mal pensamiento, esta pasión, y por eso, entonces, es traspasada. Porque nosotros le damos permiso, como veíamos en la guerra espiritual, se le da un derecho legal. Pero nosotros, podemos tomar esa decisión. Sí o no. Ahora, ¿cómo lidiamos con nuestra voluntad? ¿Cómo podemos lidiar con ella? Tenemos ahí tres, de tres maneras que podemos lidiar con ella. La primera es rindiendo nuestra voluntad. La segunda es quebrantándola. Y vamos a verlas ahorita una por una. Y la tercera es vaciándola, y llenándola con la voluntad de Dios. O sea, no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios en la vida del hombre. Ahora, ¿cómo vamos a rendir nuestra voluntad? ¿Cómo se rinde la voluntad? Hay varios términos en la Biblia que nos dicen que es rendir nuestra voluntad. ¿Con qué otros nombres se lee en la Biblia el rendimiento de nuestra voluntad? Nosotros tenemos ahí que la primera es la palabra renunciar. Esto significa estar muerto a... Tú tienes que renunciar a tu pasado. Estar muerto al pasado. A la mala vida que llevabas. Número dos, despojarse. Rendir nuestra voluntad es despojarnos. Hacer a un lado. Es despojarse de algo malo como lo es el viejo hombre. El viejo hombre ya está despojado, ¿no? Tienes que permitirle que se vuelva a levantar. Como lo dice Efesios 4.22 Despojados del viejo hombre. Eso significa rendir nuestra voluntad. Número uno, renunciar. Ese es el primer término. El segundo, despojarse. El tercero que tenemos es quitarse. Dice la Biblia en Efesios 4.31 Que quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda malicia. ¿Qué es malicia? Todo aquello malo. Tenemos que quitárnoslo de nosotros. Arrancarlo. Despojarlo. Hacerlo a un lado. ¿En qué estamos batallando? ¿En qué podemos darle lugar al enemigo? ¿En qué? ¿En la amargura? ¿En el enojo? ¿En la ira? ¿En la maledicencia? ¿Las malas palabras? ¿En la gritería? ¿O en cualquier tipo de malicia? ¿Algo malo? Tenemos que quitarlo de nosotros, de nuestra vida. Y nosotros tenemos la voluntad para poder rendir nuestra voluntad. Tenemos que decirle quita, quito esto de mi vida. Y luego también tenemos la última que es hacer morir. Hacer morir, pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Colosenses 3.5 Todo eso tiene que morir. Morir la carne. Morir todo lo pasado. Tiene que morir en nuestra vida. Eso es rendir nuestra voluntad. Pero vamos a ver ahora cómo se quebranta la voluntad. Esa voluntad que dice no, se va a hacer como yo quiero y no como Dios. Recuerda que la voluntad que se tiene que hacer aquí es la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Pero, ¿cómo se quebranta esa voluntad? Nuestra voluntad es quebrantada cuando Dios nos disciplina. como un padre disciplina a su hijo en su amor y también se le llama a este paso como la trituración y nosotros lo tenemos ahí en Isaías 57.15 para que tú lo veas más despacio ahí en tu hogar. Dios nos disciplina en muchas ocasiones porque no queremos entender, somos cabezones y nos, Él permite que pasemos por ciertos momentos difíciles que nos traen dolor a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros queríamos no era así. Y Dios permite que pasemos por pruebas, por momentos difíciles para enseñanza, para que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. La trituración o quebrantamiento cuando tú le dices al Señor quebranta mi vida, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, a veces le cantamos así, pero cuando le estamos cantando quebrantar es que nos haga pasar por pruebas porque Él permita, porque las pruebas, todos los que pasamos por pruebas, eso nos hace crecer y luego nos quejamos, Señor, ¿por qué nos permites que pasemos por estas pruebas? Eso Dios lo permite para enseñanza, para que aprendamos a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros, la voluntad del hombre. Nuestro yo quiere una cosa, pero la voluntad de Dios es otra y cuando no entendemos somos probados, viene la prueba en nuestra vida para que veamos cuál es la voluntad de Dios y eso nos va a traer una enseñanza. Cuando tú has pasado por una prueba, Dios siempre nos extiende la mano. Por eso, no hay que quejarnos cuando venga la prueba, hay que darle gracias a Dios por los momentos difíciles, por los momentos de prueba, Él ha prometido estar con nosotros siempre, todos los días hasta el fin del mundo y Él no nos va a dar más, no va a permitir que pasemos por más de lo que nosotros no podamos soportar, dice la palabra del Señor. Así que gócete en medio de las pruebas porque es parte del quebrantamiento, ahí a través de eso vienen enseñanzas a nuestra vida, eso nos hace crecer como creyentes y tú te has fijado que cuando has pasado por momentos difíciles, después de que pasas, como dice el canto, después de la tormenta viene la calma, viene la paz y dices con razón, Dios permitió que pasara por esto, mira ahora la bendición que tengo y aprendemos cosas hermosas. Ahora, ¿cómo conocer y cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida? Hay tres cosas diferentes por las cuales nosotros vamos a poder conocer cuál es la voluntad de Dios. La primera es por iluminación, ¿qué es la iluminación? Es cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios y la hacemos. Por ejemplo, tú lees la palabra y la palabra de Dios tú ya conoces que dice que no robes y tú no robas en ese momento porque tú ya conoces, ya la entiendes, iluminación y luego por revelación es cuando el Espíritu Santo nos enseña, nos la da a conocer y la cumplimos. ¿Cuándo es eso? Cuando nosotros leemos la palabra, la estamos leyendo y de repente nos viene la revelación y nos dice hija, estás mal, mira lo que estás haciendo, esa no es mi voluntad, yo no quiero que te comportes así, hazlo de esta manera, no vas por el buen camino, mira, vete por este. Entonces, Dios nos revela por medio de la palabra, nos ilumina, nos dice por dónde, nos revela por medio de la palabra nuestros errores, nuestras fallas para que nosotros conozcamos la verdadera voluntad de Dios. y por trituración, como lo veíamos ahorita, por medio del quebrantamiento, esto tiene que ver con las circunstancias dolorosas que Dios permite que pasen en nuestra vida. Pero, ahora, que ya viene la iluminación, la revelación y la trituración, tú ya puedes conocer y entender la voluntad de Dios. Pero hay a veces un obstáculo para que nosotros podamos cumplir con la voluntad de Dios. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Para nosotros, que nosotros seamos verdaderos adoradores, que le busquemos en espíritu y en verdad, pero nuestro yo no quiere las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque si vivimos bajo la carne, otra vez regresamos a lo mismo, a una mente no renovada, que no se renueva por medio de la palabra, por medio de la oración, entonces, la persona en lugar de vivir bajo el espíritu, va a vivir bajo la carne, entonces, se va a levantar el yo y el yo va a hacer que la voluntad diga no. Dios dice esto, pero yo digo esto. Entonces, tenemos que vivir bajo el espíritu y no bajo la carne para poder cumplir con la voluntad de Dios y hacerla. Nosotros vemos ahora en este dibujo cómo tenemos que vaciar nuestra voluntad para que no se hagan la voluntad de nosotros y llenarla de la voluntad de Dios, lo que a él le agrada. Fíjate bien, ahí está la respuesta. Ese joven está leyendo la palabra de Dios porque la palabra de Dios, cuando tú lees la Biblia, cuando la lees, cuando la escudriñas, entonces, provoca un deseo en ti. La palabra te dice, ora más, no hagas esto, no hagas lo otro, conducete de esta manera, la palabra leerla y nos trae revelación, iluminación, revelación, entonces, nos va a traer un deseo y ese deseo, acuérdate que es parte de la voluntad, los deseos, los pensamientos vienen a seducir la voluntad y ya no para mal, sino para bien y la voluntad te va a decir, esto es lo correcto, pero todavía ahí tú tienes la decisión, elibra el vendrío, porque eso es la voluntad donde tú decides escoger el bien o escoger el mal, pero si tú te alimentas de la palabra, eso es renovar la mente, eso es renovar tu alma a través de la palabra de Dios para que provoque ese deseo, venga ese deseo a tu vida, a tu mente, tu mente va a estar con ese deseo y se lo mandan las emociones, las emociones van a decir, sí, sí, yo quiero orar, yo quiero más del Señor, entonces entre los pensamientos y la mente que quieren más del Señor, van a decirle a la voluntad, hazlo, hazlo correcto, eso es de la manera en que nosotros podemos vaciar nuestra voluntad y llenarla con la voluntad de el Señor, entonces, ahora tenemos en la siguiente gráfica, ese dibujo, fíjate que están saliendo buenos pensamientos, la voluntad está haciendo lo correcto, no la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios, pero ¿por qué? porque todo a su alrededor, ¿qué hay alrededor de ello? hay una renovación continua, se está renovando la mente, el alma, continuamente, no nada más los domingos cuando vamos a la iglesia, ese es el error de muchos de los que somos creyentes, tal vez, vamos a la iglesia los domingos y luego ya lunes vivimos como como si no fuéramos cristianos, vamos al trabajo y allá no estamos renovando tal vez la mente, vamos a la calle, vamos los vecinos, los familiares nos invitan a una fiesta y ahí nos dicen mira que este bailecito y empezamos ahí y no estamos renovando la mente y no estamos leyendo la palabra nomás los días que vamos al culto entonces esa que no cuando no se renova la mente entonces como no hay renovación continua fácil puedes caer ¿te fijas quién tiene la culpa? ¿la tiene Dios? no, no la tiene Él la tenemos nosotros que no renovamos nuestra mente no renovamos nuestra alma tenemos que someter nuestra voluntad para poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas ahora vamos a hablar no solo de la voluntad vamos a hablar un poquito de las emociones las emociones son la parte del hombre donde se vuelven donde se envuelven los sentimientos y los afectos hay emociones negativas como lo ves en la pantalla pero también hay emociones positivas algunas de las emociones negativas que hay en el ser humano fíjate que es tristeza ira vergüenza dolor miedo odio celos confusión todas esas emociones son negativas cuando no está la mente renovada en la palabra y en la oración entonces fácilmente va a haber tristeza por eso hay cristianos que viven tristes que viven enojados que viven con celos la mujer celando al esposo o el esposo a la esposa con vergüenza que no quieren hacer algo en el trabajo del señor ay es que me da vergüenza me da vergüenza decir este un texto en la iglesia me da vergüenza de cantar me da vergüenza de hacer algo la vergüenza no es de de Dios la vergüenza es del diablo y si esa emoción está en ti entonces es porque nuestra vida está no está sujeta a no está controlando las emociones las emociones nos están controlando en ocasiones a nosotros tenemos que tener ese cuidado para eso necesitamos renovar nuestra mente nuestra vida las emociones se manifiestan en los cinco sentidos a través de nuestra boca pueden ser los gritos los celos la vergüenza al tocar con el tacto podemos aventar las cosas con nuestro rostro podemos manifestar que estamos enojados que hay celos que hay vergüenza con nuestra pero nuestra vista la vista también nos dice cómo están esas emociones pueden estar los ojos cómo es la mirada de unos ojos tristes cabizbajos así caídos depresivos también enojados se abren más los ojos entonces todas las emociones afectan los cinco sentidos pero también hay emociones positivas emociones buenas que son también parte de los frutos del espíritu que son el amor y el gozo cómo pueden manifestarse mejor en tu vida el amor y el gozo y no las negativas cuál es la respuesta la respuesta es a través de la palabra a través de la comunión con Dios a través de la oración y vamos a hacer aquí un receso para respirar un poquito por mientras te voy a invitar para que llames a los teléfonos que están en pantalla si tú quieres este tema y la parte 1 que si no la viste llámanos a los teléfonos y entonces dinos yo quiero que me manden el DVD a mi casa y te lo vamos a enviar con mucho gusto cuando te llegue si tú puedes enviarnos una ofrenda te lo vamos a agradecer no te lo vamos a cobrar en 100 dólares en 20 no 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 lo que Dios ponga en tu corazón si Dios pone 5 dólares 10 dólares 20 lo que Dios ponga en ti hazlo para poder apoyar a otros que tal vez no tienen un trabajo y también quieren esta información o por escrito hay algunos que dicen yo no estoy trabajando le decimos como quieras te lo vamos a mandar no se preocupe no queremos hacer negocio de esto lo único que queremos es una ofrenda para poder continuar haciendo más material y mandarles a ustedes también su material para que ustedes lo compartan con su familia en México en otros lugares ya han salido muchos DVDs este y si ustedes han sido bendecidos con ellos y si gustan dar esa ofrenda gloria a Dios y si no pueden si no quieren también ustedes tienen la voluntad ahí va a trabajar ustedes deciden así o no ustedes va a estar el sí o no pero háganlo para bendecir a otros que tal vez no puedan hacerlo si Dios te ha bendecido con un trabajo y tú puedes darlo pues gloria a Dios pero si no puedes como quieras te lo vamos a mandar llámanos a los teléfonos que están en pantalla Martins Computers vendemos reparamos y actualizamos computadoras le ofrecemos calidad y servicio al mejor precio nuestro teléfono es 817 504 8918 y estamos localizados en el 607 East Abram Street en Arlington Texas 76 010 en Martins Computers le ofrecemos cualquier tipo de servicio que su computadora necesite actualización limpieza o remover virus instalación de programas o cualquier tipo de mantenimiento y si estás buscando una computadora a buen precio ven y visítanos les ofrecemos el mejor servicio al precio más bajo que Dios les bendiga Dios los bendiga les estamos hablando de Smartins Computers cualquier cosa que necesiten relacionada con su computadora con gusto les ayudamos remover virus upgrades actualizaciones cualquier cosa aquí estamos a sus órdenes si está buscando una laptop o desktop a buen precio este es el lugar indicado para venir y les garantizamos el mejor servicio y el mejor precio Dios les bendiga entonces estamos viendo que hay emociones positivas y hay emociones negativas pero aquí lo importante es que es lo que nos controla a nosotros nosotros podemos controlar las emociones o ellas nos controlan a nosotros cuando nosotros las controlamos entonces tienen que aminorarse pero cuando ellas nos controlan hemos perdido el rumbo porque entonces estamos viviendo bajo la carne y no bajo el espíritu por eso la importancia de la renovación de nuestra mente de nuestra alma ¿quién controla a quién? ¿tú controlas las emociones? o las emociones te controlan a ti la realidad de las emociones fíjate que Jesucristo enfrentó también todas estas emociones y también enfrentó los sentimientos de la vida humana y lo hizo para proveernos de recursos con el fin de que nosotros pudiéramos controlarlas porque él dijo como así yo les he dado ejemplo ustedes también tienen que hacerlo él nos dio la muestra él podía controlar esas emociones nosotros también el enemigo puede traernos pensamientos para que estemos tristes estemos deprimidos pero tú vas a tomar el control de esa emoción tú no la vas a dejar a la depresión tú no vas a dejar a la tristeza que ella te controle a ti porque si tú le haces caso a la tristeza ahí vas a estar y la tristeza trae a la amargura trae a la soledad y trae tantas cosas que se vienen entonces por eso el creyente se va para abajo porque permite que esas emociones lo controlen y no nosotros tenemos que controlar todas las emociones es posible que el ascenso y el descenso de las emociones no solo descalifiquen a un creyente para andar en el espíritu sino que también lo empujan a andar en la carne cuando no los controlamos entonces nos califica para andar en la carne y no bajo la guianza del espíritu pero cuando el espíritu comience a dirigir la vida del hombre o sea vivir bajo el espíritu las emociones se controlarán en nuestra vida tú puedes controlar todas esas emociones como consecuencia el silencio total de las emociones es una condición para poder continuar la vida en el espíritu quieres vivir una vida abundante necesitamos vivir bajo el espíritu y no bajo la carne cuando logramos vivir bajo el espíritu cuando se va a vivir bajo el espíritu cuando tenemos nuestra mente nuestra alma renovada todo nuestro ser renovado transformado entonces nosotros vamos a poder cumplir con la voluntad de Dios y no con la voluntad de nosotros no va a resaltar el yo sino que va a hacerse la voluntad de Dios en nuestras vidas ahora por último el día de hoy tenemos dos puntos que son la inspiración y la emoción ¿qué es lo que te hace a ti hacer un trabajo para el Señor o lo que tú sientes es por inspiración o es por emoción y te vas a dar cuenta porque la inspiración es impartida por el Espíritu Santo el Espíritu Santo te inspira para hacer algo y no necesita ningún estímulo externo para funcionar la inspiración nace desde nuestro interior cuando tú sientes la presencia de Dios que estás ahí de rodillas tú empiezas a sentir desde el fondo de tu corazón y brota esa alabanza brota esa adoración para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores adorar a nuestro Dios la inspiración viene por el Espíritu Santo y surge desde el fondo de ti desde el interior de ti pero ¿qué pasa con las emociones? las emociones son impartidas por circunstancias externas y se marchitan sin la ayuda de estas por ejemplo cuando tú puedes estar en la iglesia y que nada más te gozas cuando hay música y la música está pero fuerte y ahí sientes deseos de danzar y empiezas ahí y estás ahí bien contenta danzando y todo pero se acaba la música y vuelves a cruzar los brazos vuelves a sentirte mal te vuelves a aburrir ¿qué fue lo que pasó? ¿era inspiración o emoción? cuando en ocasiones nosotros estamos ahí en el altar y podemos llorar podemos sentir tan bonito podemos sentir la presencia del Señor que surge desde el fondo de nuestro ser esa adoración esa alabanza pero la adoración cuando hay inspiración hay cambios hay frutos buenos hay un cambio en nuestro ser porque estamos siendo renovados transformados surge desde lo interior porque es el Espíritu Santo en nosotros son esos ríos de agua viva pero ¿qué pasa? cuando tal vez estamos en el altar y estamos llore y llore y grite y grite pero salimos de la iglesia y volvemos a caer en lo mismo nos olvidamos de lo que sentíamos y volvemos otra vez a lo mismo volvemos a comportarnos igual como antes ¿qué fue? ¿inspiración o emoción? ¿estamos dejando que las emociones nos controlen o nosotros estamos controlando eso? ¿estamos viviendo bajo el Espíritu o bajo la carne? ¿es inspiración lo que surge desde el fondo de nosotros para adorar a Dios o es emoción? tenemos que renovar nuestra mente nuestro cuerpo nuestra alma nuestro espíritu constantemente para ser verdaderos adoradores para buscar al Señor en todo momento y poder hacer su voluntad por eso tenemos que estar bien en estas tres áreas el espíritu el alma y el cuerpo ¿te gustó este estudio? pues continúa llamándonos nos quedan unos minutos para que tú nos llames a los teléfonos que están en pantallas y